muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con el capítulo creo recordar que era el 5 no guardar partidas y capítulo 5 que vamos a ir a apagar vamos a pilotar y vamos a vamos a pilotar y nos vamos a ir a apagar la eso que es loco vale pues nada vámonos y vamos a apagar vamos a apagar los 7000 pavetes y cuando paguemos no sé si cambiaremos de capítulo o si seguiremos en el mismo capítulo y surgirán problemas nuevos la roca puesto del cuerpo nova sistema solar tallo galaxia andrómeda 2 parece que tu novia ha cumplido con su parte del trato seguro que es ella comprobando el mismo nombre de antes es la esperanza de cala alas oh que bueno la dejan ahí corregando para que podamos salir muy bueno eso vamos vamos hay mejoras hay mejoras si creo que si hay mejoras importantes puedo mejorar a punto de mejorar dos tío casi tío por 40 no mala suerte tío pero bueno puedo mejorar este voy a total tendría que mejorar todas al final así que voy a yo creo que al final de aquí al final del juego yo creo que vamos a poder mejorar todas sin ningún tipo de problemas sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de problema vale allá vamos como el cuerpo no va de raye la pintura les exigiremos que nos reduzcan la multa pues buena suerte es una diligencia tocha negligencia es lo que he dicho diligencia tocha y es negligencia ¿no? donde están todos las tela con el visor ahí hay algo eso me perturba ¿qué otro remedio les quedaba tras la guerra? nave M designación Milano trasladada al espacio R734 se están llevando la nave presente un recibo validado en el puesto antes de... tranqui rocket es un procedimiento estándar claro lo que tú digas esta no es mi primera multa del cuerpo NOVA y tampoco la tuya pero es la primera vez que la pago quitan quitan digamos la nave de ahí para que no podamos irnos sin pagar la multa está bien pensado eso muy interesante muy interesante eso está todo muy raro muy tranquilo a ver dónde pasa ¿en serio? no tengo que piratear el sistema de NOVA a ver si no te ves capaz pues ve que esas cosas rebotan ahora debemos añadir vandalismo a la lista de delitos esto está intacto ¿cómo pasa tío? mira otro coleccionable ah ahí está la entradita ¿y por qué no puedo utilizar el L1 tío? ah vale que no me deja utilizar el L1 porque estaba ahí la puerta en plan bloqueada muy bien Rocket mira a ver si este conducto da a la otra sala y ten cuidado una cosa también esto de acopilar la multa no me hace algo le pasa a la red es como si solo estuviese activo en tu ministro de abono te voy a enviar el esquema adictor oh ¿desde cuándo puedes hacer eso? sigue los circuitos tiene que conexiones activadas tenemos que ver hacia dónde restringir la necesidad claro que puedo leñe eeeh what? ah vale 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 lo pillo lo pillo bro estamos a plena vista y no aparece nadie supongo que no nos están vigilando recuérdame que chorice un boli o algo vale que guapo tío esto eh y esto pasa la información si let's go se acaba de abrirla loco cuélate la base la tengo ya abierta tío te abres esto no para de dar pasos positivos creo que me va a tocar hacer un relé se supone que tenemos que entender algo no solo lo digo para que veáis lo chungo que es pero por qué no se abre tío no entiendo nada hola no estoy entiendo nada tío si ya lo he desbloqueado por qué no pasamos tío no entiendo nada tío no entiendo nada tío voy a ver si aquí hubiera algo dentro tío ah un coleccionable sin más vale un atuendo pero tío me está rayando esto tío hay algo aquí que no está cuadrando tío ya veré voy a ver vale tío que gilipollez loco era súper fácil tío que gilipollez vale ahí hay algo vale vámonos ¿dónde hay que ir tío? ¿dónde hay que ir tío? ¿oís eso? pobre pequeñín es una cosa tu piedad no tiene razón de ser yo soy medio cosa hola como lo sabes aquí hay algo aquí atrás no sé quiénes sois pero venid a girarla eh hola vale ¿dónde? ¿quiénes son? no está ah está aquí vamos tenemos que hablar eh figurín tienes que sacarme de aquí las celdas no son mi hábitat díselo al cuerpo Nova tú no te metas mira la asesina no deberíamos ayudar ni confraternizar con criminales no eres tú un prisionero de Nova sí y he cumplido mi condena ¿tienes la más mínima idea de lo que pasa aquí? no mucha se montó un pollón del 15 la gente empezó a hablar de una madre y luego a se piraron con él y viste a una centurión o a una chiquilla cri no sé nada más venga un poco de ayuda me merezco o no tiene que haber una forma de abrir la puerta venga vamos a ver no da mal rollo el casoflón encantado de Dervani da mal rollo ostia eh ¿qué haces? eh ¿a dónde voy? ¿quién pasa aquí? vas a ver dónde ha acabado en el horno buena Quill ya te has despechado a tu primer prisionero no lo veo muy probable encuentra Corel tiene que ser por aquí tío igual lo enviamos de vuelta a su celda y esa solo es jejejeje colegi ¿dónde esta nota tío? ¿dónde está con él tío? ¿dónde está con él tío? parece que se nos da por oficial vale Y arriba, ¿no? Vale. Pues aquí hay mucha matraca, ¿eh? Hay algunos que se han escapado, ¿no? Valgo, ¿no? Me la voy a probar. Hay que congelar. Ah, no me extraña que la puerta no curule. Vámonos. Vale, esperemos que aguante. ¿Por qué esto tiene su propio... Banco de trabajo. Pero ahora no creo que tengo... No tengo nada para mejorarlo. Con algún tipo de metal inteligente, Sandariano. El metal no es inteligente. Más que alguna gente. El emisor subcum... Está frito, o sea, lo que sea eso. Tú entiendes algo. Puede. Significa que no puede comunicar. Me mejora. Ahora sí. Tiene sentido por lo que vi en el vestíbulo. Y mejora buena, ¿eh? De las tochitas. De las que tiene también el circular. Perfecto. En tu vida, Julio. Más nada. Tiene que haber una explicación. Ya lo habéis oído. Se han largado. No sé qué esperamos. También dijo algo sobre Corel. Dijo madre. Todo el mundo tiene madre, Quill. Menos tú. El caso. Madre podría ser cual. Rocket. A ver si Rocket abre la puerta. Que no. ¿Cuándo puñetas te vas a caer del burro, Quill? Yo soy... Abre ya la puerta, pesadilla. Si le dejamos, nos arrastrará por media estación. Venga, abre. Y ahora aquí vamos a encontrar algo de ocho. La puerta está fatal. Por ahí ya no volvemos. Creía que el cuerpo Nova tenía más naves. Creo que tenían problemas de personal. Pero está poniéndose el casco atrás. Por ahí, con otra gente. Twitter Quill. Tengo esto. Sector 1. Comprobación. Registro del Sector 1 completo. Aceptación del 75%. Tal y como ella prometió. Tened fe. La promesa se hará realidad. Continuad con el Sector 7. Con fe. Vamos a ver por el casco. Uh, suena raro. Suena un poco rarillo, eh. Quedaos donde estáis. Vamos para allá. ¿Y qué han dicho? Que vienen para acá. Ah, pues ya iba siendo hora. No tiene buena pinta esto. ¿Y la centurión, Coril? Tened fe. Ahora mismo no está con nosotros. Tened fe. ¿En serio? ¿Veis un halo morado alrededor de estos tíos? No me fío de ellos. Si tenemos otro plan, es buen momento para ejecutarlo. Yo soy Ruth. Venid. Aclararemos todo esto. Nah, creo que pasamos. Sí, en serio. Vamos a quitarnos del medio y a pagar la multa por giro postal. Tranquilo. Tu cabronca. Está claro. Vale, por ahora. Bien. Vamos a reventarlos y ya está. Vale, se acabó. Madrid. Bumba. Oh, tengo para mejorar habilidades. Es verdad. En el vídeo anterior se me quedó ahí el tema de ese pendiente, tío. Voy a intentar mejorar. Voy a intentar mejorar la habilidad. De uno cien por cien, ¿vale? Y así. Y así conseguí un trofeito. Vale, ¿cómo subimos esto, tío? Se necesita red local. ¿Esto qué es, bro? ¿Conoces alguna infección que te haga brillar así? Los parásitos vesicales te hacen brillar, pero solo hay abajo. Yo soy tú. Ah, ese tipo ya era morado. Venía así de serie. ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Hay que irse por el ascensor? Vale, sí. Vale, sí. Vale, nos van a romper los cristales y vamos a tener que bajarnos, ¿no? Está claro. Joder, el modo foto, tío. Vale, nada, esto está más que hecho. ¡Hostia! ¡Qué bueno cómo me protege el melee! ¿Cómo? Cuando estoy sobrecargado no puedo tirar eso, tío. Vale. Uh, grande. Uno, tos chaco. Se va a tirar, ¿no? ¿O no? Ah, hay dos habilidades dentro de... Pero, ¿no le rompo el escudo? Sí. Bueno, no, no se le rompe, tío. Ni se le quema ni nada, tío. Ni se le quema ni nada. No entiendo una shit. No entiendo una shit. Pero... ¿Qué es inmortal, loco? ¿En notas o qué? ¡Ey! Le hago aquí el melee que me dé vida. Tío, aquí la gente no para de venir, tío. ¿Qué? ¡Hostia, chaval! ¡Qué bueno eso, tío! ¿Qué se queda ahí detrás? Hay mucha gente, tío. Buah, vaya liada ahí. Vaya liada ahí, chaval. ¡Hostia! Voy a coger eso con Drax. A ver si lo explota ahí. Buenísima. Vale, ya le he roto eso. Bueno, los controles. Los controles. ¡Uf! Vale. Vamos a hacer piña. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver ahora. ¿Eh? ¿No hablan? Se ha quedado buggeado. ¿What? Se ha quedado buggeado, tío. Se ha quedado buggeado, bro. Pues nada, voy a... Voy a reiniciar el último punto de control para variar. Segundo perla en dos días. Bueno, después de la perla... Después de la perla... Después de la perla el último... El último punto de control nos ha dejado aquí, ¿vale? Maravilloso. Voy a seguir subiendo. Vale. Los ataques normales no sirven. Sí, sí, tiene que servir. Ahora que le hemos roto el equilibrio... Vale, yo creo que con esto puedo romperlo. O medio-medio. Vale. Hay gente que ha salido ahí detrás. Vale. Vale, esta habilidad que hemos pillado ahora es de puta madre. Fuera. No queda más nadie, ¿no? Creo, ¿no? Vamos adelante. Hay gente atrás, creo, ¿no? Quizás. No. Vale, voy a alcanzar. Hace cosas raras el juego. Hace cosas raras el juego. ¿Qué coño pasa, tío? Hay más gente atrás o qué es yo. Pues venga a buscarme, loco. Hay gente ahí arriba también, tío. Buah. Qué locura, tío. No quiero hacer la piña aquí ahora. No vaya a ser que me coja perla, tío. Vamos a ver si ahora no me coge perla, la piña. Ahora no, vale, tío. Antes han cogido perla, la... hacer piña, tío. What the fuck? Vamos al lío. Vamos a motivar a hierro. Estos capullos no pueden ganar. Somos forajidos sin piedad. La asesina, el roedor y el árbol serán criminales. Pero yo he cumplido mi condena. Digo que no somos renegados. No tememos tirar los dados. Así que, ¿qué os parece si machacamos a estos panones? ¿Quién está conmigo? Ahora mismo hasta he hecho de menos, Andano. Quita el seguro. Hora de repartir. ¡Un fervor! ¡Hace nueve! Y yo. Trataba mucho esta vez, ¿no? En... Sacar las habilidades, ¿no? ¡Ha llegado a la muerte! Joder, pues sí que está costando, tío. Esta vez. Está puteando, tío. He hecho ahí. Bueno, ahora lo le quito. Muy poco, pero... ¡Shit! ¡Venga, tío! Es que ya además lo hacen todos. Vale. ¿Qué queda? ¿Uno? Vale, ya tenía que morirse. Ya está. Me ha costado otro abajito. Esta zona me ha costado otro abajito. Vámonos. Tío, ¿todavía hay más gente, tío? ¡Fuera! ¡Reventado! Nueva habilidad disponible. Hay algo raro ahora, claro. Está pasando algo raro. La nave de Corel está ahí. Solo tenemos que... ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer, Quill? Unos polisespaciales macadas acaban de intentar liquidarnos. ¿Y quieres ir a por la revancha? ¿Por si tu novia está en apuros? No es eso lo que pretendo. Y ella no es mi novia. Cuéntate otra. Rocket. Hacemos lo que hacemos para recuperar nuestra nave. Encontremos a Corel y dejará de ser asunto. No es... Tienes razón. Dejará de serlo. ¿Por qué no nos apuntamos para patearnos media galaxia con un humano al que le van los polis? ¡Yo soy Groot! ¡No, no, no! Y ahora se va, tío. Con él, no te vayas. Claro, únete a los guardianes. Te irá bien para tu salud mental. Vale. Oídme bien. Groot y yo nos abrimos de este asco de roca. Quien quiera venirse, que nos siga. Sí, nos vamos ya. Ya creo que hemos terminado el capítulo. Ya creo que hemos terminado el capitulito. Tiene toda la pinta. Perseguida a los impíos. Todos deben contemplar su don. Como estos grillantes me hayan hecho algo a mi madre. Será culpa tuya, Will. No creo que les preocupe mucho la Milano. Venga, vámonos. Eso digo yo. Deberíamos habernos largado. Y eso estamos haciendo, claro. Vamos a por la Milano. Intentemos no morir. Joder, el tío más peña, tío. Venga, Rocket. No puedes chinarte para siempre. Apostamos. Visto lo visto, mejor no. Intentemos en intersección. Qué raro. Vale, si se muere ya. Vámonos para adelante. Buah, chaval. Trofeo. Saludo, Katariano. Vale, yo creo que está buena explosión. Vamos. A mí me gusta mucho el control de esta habilidad. Vámonos. ¿Esto qué es? Ah, vale, que hay aquí piezas. Vale, vamos al lío. Es verdad que tengo ahí la... Vamos a mejorar la última habilidad. Y ahora hay algo aquí que se desbloqueará quizá con una nueva... Con una nueva... Con un atuendo o algo quizá, ¿no? Vale, ahí abajo no hay nada. Sí, eso no cuenta. Pero ¿de qué palo van? ¿De qué viene el brillo ese? Eh, podemos colarnos por aquí. Yo soy bro. Vámonos. Vámonos. Vámonos por el cristal ahora. Vámonos por el cristal. ¿Están rezando? What the fuck? ¿En dónde narices nos hemos metido? Y eso es un hippie grande, ¿eh? No tiene pinta de ser de Nova. Es una chile. Contemplad la magia que fluye hacia el altar. La magia solo es un cuento. Hazteca. En marcha antes de que estos tarados nos vean. Se va a liar, ¿no? Como si nos hubiéramos topado con una secta chumpe. Se va a liar, ¿no? Sin Nova no hay multa, tío. Es no tan mortal con el dinero. Es no tan mortal con el dinero, tío. Vale, vámonos. Ahora baja, gente. Está claro. Pero no está... No está haciendo eso, ¿no, tío? Hay gente ahí arriba. Ese tengo que matarlo, tío. Vale. Vamos a reventarlo. No queda la de peña que sale aquí, chaval. Ese ahí arriba está dando... Ah. Vale. Buenísima. Oh, qué poco, tío. Le quita. Podemos hacer piña ya, pero... Pero no quiero hacer piña ahora mismo. Ya está. Ya está. Venga, cortamos la mitad. Vamos, a ver si abre ya la puerta. ¿Vas a dudar de mí por cada cosa que me pidas? Yo no. Listo. Vamos. No estaba dudando de ti. Es que... Claro. Tú. Las puertas están atrancadas. Eso es que alguien intentó resistirse. Pues de poco le sirvió. No lo sabemos. Podría quedar más gente en la estación. O puede que fuesen los supervivientes que huyeron a la esperanza. Íbamos en el mismo ascensor. Hostia, el Noto se pira, ¿no? Ahora no es como que no hemos visto nada. Venga, copón. Vamos al lío. El Noto se ha pirado en el espacio, tío. Venga, hangar. Allá vamos. ¿Cuál era el número de atraque? R73-4PL. ¿Vas en serio? Siempre. Eres mi nueva persona favorita, musculitos. No es verdad. Ahí está. Ven con papi. 4PL. Hecho. Vale. Muelle despejado. Extendiendo pasarelas. Y... Mierda. Ahora vamos a tener bronca abajo. Los tempos no se suelan. Habrán activado el cierre de emergencia. ¿Puedes anularlo? Sería un truño de cierre si pudiera. Puedo mantenerla con los motores en marcha. Pero tendréis que soltar esos tempos a mano. Bien. Toca bronca ahí abajo. Los tempos. Que todos los fieles vayan al hangar central. Nos escapa de su luz. ¿Qué hay que hacer? Nosotros los mantendremos a raya. Ah, vale. Uno menos. ¿Veis que esta gente se apartará si se los pedimos? No demuestran tener ánimo de colaboración. No demuestran los cepos, loco. No veo los cepos, tío. Ahora. Vale. Destruye cuatro de seis. Me faltan dos más. No lo veo, bro. Joder. No sé dónde están los cepos, tío. Tiene que ser por aquí detrás o algo, tío. Ahí, joder. Vale, por aquel lado. Es por el otro lado. ¿What? Y se cae, tío. Qué fucking falso, hermano. Vale. Vámonos, ¿no? Buah, chaval. Tirar a la bomba y rocket, ¿no? ¿O no tiró a la bomba? Sí, ya nos vamos. Cinemática pura y dura, ya. Bueno, otro capítulo listo. Creo. ¿Deberíamos ir a Contraxia? Pagar o perder. Capítulo 6. Entre la espada y la pared. Bueno, pues ya tenemos casi un tercio del juego pasado. Parece que son 16 capítulos, creo. ¿Deberíamos informar de lo que vimos, no? Como si fuera cosa nuestra. Vamos, Lut, hay mucho que hacer. Rocket. ¿Qué le pasa? La aberración nunca está contenta. Aunque Rocket tiene razón. Las comunicaciones no van, el rastreador sigue en marcha y Corel podría estar en cualquier parte. No tiene buena pinta. Estamos entre la espada y la pared. Mirás entre la espada y la pared. Es lo que he dicho. ¿Ha dicho eso, tío? Qué bien nos vendría una noche libre. Bueno. ¿Contraxia? No, hay que ir a Sapiencial. Ah, otro buen sitio donde disfrutar de elevaciones. Para informar de lo que vimos. La llama. Yo soy viejo, amigos. Es jefe de seguridad. Hará que la gente adecuada sepa lo de la roca. ¿Y el rastreador y la multa? Rocket conoce a alguien en Sapiencial. Mataremos dos pájaros de un tiro. Vale. Fijaré las coordenadas. ¿Y si... hablas con Rocket? ¿Qué? Vale, parece que vamos a tener que hablar con Rocket. Pero, ¿por qué no se mueve, tío? ¿Se ha quedado rayado? Vale. Venga, gente. Pues vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo por aquí. ¿Qué significa matar dos pájaros de un tiro? Resolver dos problemas con una sola solución. Ja, lo sabía. No hay pájaros en Sapiencial. Depende de si los Shi'ar cuentan. Vi un par la última vez. Pues lo dicho, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando, sirviendo o ayudando. Y si es así, espero que le deis a like, que compartáis, que os suscribáis si no estáis suscritos. Que a mí me ayuda muchísimo y es totalmente gratis. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.